Tiene Cataluña bloqueada con Junts porque necesitan tiempo para repartirse sus chiringuitos y sus guerras de poder. Han llegado ustedes tan lejos en su desprecio por la autonomía que se han olvidado de darle a la presidencia de la Generalitat la dignidad que merece. A mí el Consejo de la República me importa un rábano, se lo digo de verdad, es que me importa un pito. Yo he estudiado Derecho y nunca he estudiado una invención, un artefacto como ese que se inventan ustedes y que les ocupa tanto tiempo en lugar de los problemas reales de los catalanes. No hay ninguna región del mundo que quede bloqueada en plena pandemia porque tiene que conformar dos gobiernos. Uno de verdad, aunque sea un completo desastre, y otro paralelo para satisfacer los egos y los orgullos heridos por las guerras partidistas. Miren, ustedes se han olvidado de que gobiernan para todos, se deben a toda la ciudadanía de Cataluña. Hagan que esto brille y que resplandezca la gran responsabilidad que ustedes tienen, háganle honor.